Gracias al gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, quien aunó esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para la optimización, adecuación y puesta en operación del resonador magnético que se adquirió hace más de nueve años para el Hospital Regional de la Orinoquía, que beneficiará en servicios de salud a los usuarios casanareños. El diagnóstico técnico de esta tecnología fue desarrollado por la empresa fabricante Siemens, quien determinó que es necesario realizar el ajuste y cambio de los diferentes sistemas eléctrico, reconstrucción, comunicación y refrigeración, así como el suministro de todos los repuestos necesarios para su restablecimiento. Se espera que en poco tiempo entre en funcionamiento este equipo que fortalecerá el servicio de imágenes diagnósticas del centro asistencial.